El equipo que ya va a aparecer, por ahí saliendo la Policía Nacional Civil, ya estará saliendo, sí, definitivamente, la Policía Nacional Civil ya salió allá, y veremos quiénes, quiénes son los que están ahí, los primeros que ya han salido, vamos a ver, los canos de Ángel, los canos de Ángel, los canos de Ángel, los canos de Ángel, los canos de Ángel. La Policía Nacional de Ángel Los canos de Ángel, 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 los canos de Ángel En rojo, son demandas de la parte de las liniarias. Y en rojo, es donde están ya instaladas. La mayoría son las liniarias canadienas. Hemos hecho el primer de la marcha en esta región porque hubo una expulsión violenta de tierra en la región del Polo Chip debido a la instalación de la palma africana de la monocultura. Conectores de la ciudad de la��. Los unidades de la granja africana de la panama. Mucho más importante para la zona del terreno. Busca más 15 años. Los unidades de lavar la planta de la W applicants. Ustedes están en el sector de la ciudad. Los unidades de la ciudad de la ciudad. Los unidades de la ciudad. El problema de las mineras canadienes y también en el territorio indígena en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!